Bueno, vamos al tercer problema propuesto de objetos. Acuérdense que es fundamental resolver los problemas propuestos. El problema propuesto tercero dice crear un objeto llamado empleado 1. Y ustedes tienen que pensar qué propiedades podemos definir al mismo. ¿Qué propiedades puede tener un empleado? El nombre, etc. Entonces deberían de tener acá el video. Además de confeccionar la función luego para mostrar. Definir dos empleados con esas mismas propiedades con distintos valores. Porque podemos definir varios objetos. En este caso les pido dos. Pero a ustedes les pido qué propiedades definirle a ese objeto. Siempre tienen que buscar nombres significativos para las propiedades. Y que estén relacionados con ese nombre de objeto. Acá no tendría sentido que tenga una propiedad temperatura. O sea, tienen que pensar qué propiedades podría tener un empleado. Y acá definirlas e inicializar con algunos valores ficticios. Normalmente esos nombres propiedades surgen cuando uno desarrolla una aplicación. Que uno va al cliente y le pregunta qué información desea registrar. Y de ahí surgen normalmente las propiedades que van a tener los distintos objetos de la aplicación que uno va a crear. Bueno, acá debería entrar el video y tratar de solucionarlo. En caso de que no haya salido, debería haber salido por lo menos algunas propiedades haber definido. Yo paso a hacer lo que se me ocurre en este momento a mí. Vamos al programa 186. Bueno, aquí nos pide definir el objeto empleado 1. Y piensa, piensa qué propiedades. Todo empleado de una empresa normalmente tiene un legajo o número. Esto lo voy a llamar legajo. Supongamos que tiene, es un legajo alfanumérico, o sea, que sea de tipo de string. Por ejemplo, tiene el legajo A200 que esté empleado. Todo empleado normalmente tiene un nombre. Y supongamos este empleado es Martin Lewis. Normalmente todo empleado tiene un sueldo. Y el sueldo, por ejemplo, anualmente es de 50.000. Todo empleado muchas veces tiene una profesión. Y lo vamos a poner como profesión programador. Normalmente tiene una fecha de ingreso a la empresa. Vamos a decir una propiedad fecha de ingreso. Por ahora, para manejar fechas, lo único que podemos conocer, por ejemplo, los tipos de todo string. No es un número, sino un string. Después vamos a ver cómo manejarlos. Por ejemplo, dentro del 2023, en el año 2023, el mes 1 y el día 1 de diciembre. Por ejemplo, una última propiedad que voy a definir, departamento, que pertenece, y voy a poner a sistemas de empleado. Me pide definir otro objeto de la clase, de esta misma estructura, que otro objeto de empleado 2 con las mismas propiedades. Por eso voy a copiar y pegar. Este va a ser empleado 2. Supongamos, este es el legajo A201. Este se llama Rodríguez Ana. Tiene un sueldo de 45.000 anual. Es analista de sistemas. E ingreso en 2022, el 15 de mayo. También el departamento de sistemas pertenece. Bueno, acá he definido dos objetos que tienen las mismas propiedades. Por supuesto que tienen valores distintos de esas propiedades. En este caso, no sería obligatorio porque dos empleados podrían tener el mismo sueldo. O sea, son independientes, pero tienen el concepto que tienen la misma estructura de propiedades, con distintos valores normalmente. Y nos pide el problema, confecciona una función que le enviemos a un empleado y lo muestre. Vamos a llamar a una función imprimir. Y vamos a enviar el empleado 1. Vamos a llamar nuevamente a imprimir. Vamos a enviar el empleado 2. Y vamos a hacer una función de imprimir muy sencilla en la consola. Vamos a hacer la salida de datos. La función imprimir llega a un empleado. Yo sé que para hacer la salida por la consola, podemos directamente en la consola pasar el nombre del objeto. Y la consola se va a encargar de mostrar toda la estructura de los atributos. Probemos la ejecución de esta aplicación. Y como vemos, la impresión entre llaves, hemos hecho las llaves, indican que se trata de un objeto donde va a estar el propiedad, dos puntos, el valor de la propiedad, comas. La siguiente propiedad, que la podemos ver desplegado o sin desplegar. Los tenemos en la misma línea, nada más que aparece el punto suspensivo cuando hay demasiadas propiedades. Si no, ahí llegamos hasta la última. Si hay la departamento, fecha ingresa. No hay un mismo orden acá, que como lo declaré acá, no se maneja por un subíndice, sino después se lo accede a través del operador punto. Si yo acá quiero mostrar nada más el imprimir el legajo. Bueno, hubiéramos puesto empleado punto legajo. Ahí tenemos el legajo de los dos empleados. El empleado uno, cuando le paso, ahí lo recibe empleado y muestra nada más el legajo. O ponemos uno a uno, empleado punto nombre. Tendríamos dos datos ahí. O si los queremos uno abajo de otro, en la consola, ahí lo estamos mostrando uno a otro de otro. Con un separador que le agrega el mismo método log de la consola. Empleado punto duelo. Voy a poner esos tres nada más. Y ahí está la impresión. Hicimos una salida muy elemental, usando la consola en vez del documento. Pero lo más importante acá es haber pensado, siempre que uno piensa en un objeto, tiene que asociar qué propiedades tiene, qué cualidades tiene ese objeto. Esos datos normalmente surgen del relevamiento que uno hace de la aplicación que va a desarrollar. Del sistema que uno va a implementar. Bueno, hasta acá este problema propuesto. Cualquier duda en los comentarios. Gracias.